Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nueva y santa Eucaristía. Debemos imaginarnos cómo el Señor se complace en vernos dispuestos con un corazón totalmente abierto a escuchar la Palabra de Dios y sobre todo a testimoniar, a ser testigos del gran milagro que acontece en el altar, que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez hace de que Satanás, el demonio, esté ofendido porque estemos juntos celebrando esta santa Eucaristía. ¿Cómo hacer que Satanás esté perdido y fracase con sus acciones? Lo escucharemos en el Evangelio, cuando recibimos la fuerza del Espíritu Santo y dejamos que esa fuerza trabaje, actúe en cada uno de nosotros. Te invito pues a participar, a vivir esta santa Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última misa. Bienvenidos. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca, la roca de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy lunes pedimos al Señor por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio. Pedimos el perdón, la misericordia de Dios sobre las almas benditas. Pedimos que cada alma que rescatemos de las penas del purgatorio también intercedan por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, escuchamos muy atentos la palabra de Dios. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así, los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Pues Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. También todo se ofrece a sí mismo, muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio, de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia, de día y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Tañen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y azón de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo, para hacerse la guerra no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en una casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Su primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y a cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se referirá a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, abre nuestro corazón a tu acción sanadora. Tú conoces nuestras fragilidades y limitaciones. Y sabes cuánta falta nos hace tu divina gracia para crecer en el amor. Concédenos tu luz para que seamos el poder de la palabra que nos ayude siempre a buscar la unión contigo y con los demás desde la caridad. Vence nuestras resistencias y sana aquello que nos impide reconocer la presencia de Dios en quienes tenemos cerca. Concédenos el gozo y la alegría de vivir bajo tu gracia para poder transmitir tu amor. Amén. En el Evangelio de hoy, escuchamos a los escribas que hablan de Jesús. Pues ven a Jesús hacer muchos milagros, los escribas. Muchas veces lo hemos explicado sobre ellos son los que se las creen que se las saben todas. sobre aquellos que se saben muy bien la palabra de Dios y que no rompen ningún plato de la vajilla. Y cuando escuchamos a Jesús que responde ante la blasfemia que ellos sí dicen, la respuesta de Jesús les da a entender a ellos que no han rompido, no han roto un plato, sino que han roto la vajilla completa por la forma en como creen en Dios. Es decir, no creen en Jesús. Veamos entonces lo que muestra el Evangelio. ¿Qué es lo que están diciendo los escribas? Expertos en la ley, en la palabra de Dios. Y al final vamos a... Se van a dar cuenta por qué a lo mejor insisto tanto en esos escribas. Dice, ven a Jesús que expulsa demonios. Algo que los escribas, que según son de Dios, si tienen y se saben la palabra, no lo hacen y no pueden hacerlo. Jesús sí puede hacerlo. Pero ¿por qué creen que Jesús lo hace? Dice, tiene dentro a Belzebú. ¿Y quién es Belzebú? El demonio. Dice, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Y Jesús, con su explicación, demuestra que el demonio no puede estar dividido. ¿Qué dice el Señor? Él los invitó a acercarse y les puso unas parábolas. Los acercó para quitarles de las dudas. ¿Y cuáles son aquellas cosas que Jesús les dice? ¿Cómo va a estar Satanás? ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Dice, un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo, dice el Evangelio, para hacerse la guerra no puede subsistir. Está perdido. ¿Cómo está perdido Jesús? Veamos lo que nos dice entonces el Evangelio. Dice el Evangelio, dice, créanme, se les podrá perdonar a los hombres cualquier pecado y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfemie contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. ¿Y eso qué significa? Los escribas, insisto nuevamente, expertos en la ley, no están reconociendo la fuerza del Espíritu Santo que tiene Jesús para expulsar demonios. De modo que es un pecado, un pecado que Dios no perdona. ¿Qué significa eso? Burlarse del don del Espíritu Santo que puede existir en Jesús y en cualquier hermano nuestro, en cualquier cristiano, negar que la fuerza, el poder que esa persona puede tener gracias a la fuerza del Espíritu Santo, negarlo, es cometer un pecado grave, al tanto de que Dios no lo perdona. De modo que Jesús perdona cualquier pecado, pero el pecado que está en contra del Espíritu Santo no lo va a perdonar. Y vemos entonces, hermanos, que Satanás no se divide a sí mismo. Jesús lo explicó varias veces en su parábola. Nos dice, un reino civil no puede subsistir si está dividido. Una familia dividida no puede subsistir si Satanás se revela contra sí mismo, ¿verdad? Para hacerse la guerra no puede subsistir, va a fracasar. Pero ¿cómo fracasa Satanás? ¿O cómo Satanás pierde la guerra que tiene en contra de nosotros cuando tenemos o cuando nos dejamos llevar por la fuerza del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo nos abre los ojos, nos abre los sentidos para decirnos, mire, a través de ese pecado viene Satanás. Mire, a través de la televisión, a través de aquel hermano que viene a hablar del prójimo, viene Satanás. A través de la tecnología, a través de las cosas del mundo, viene Satanás. Eso hace el Espíritu Santo, abre nuestros sentidos y nos advierte el riesgo que podemos correr cuando la tentación está alrededor nuestro con la intención de que nosotros le demos complacencia. La pregunta para reflexionar. Siempre tenemos que reflexionar desde la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha abierto los sentidos? Nos ha despertado la conciencia y nos ha dicho, no lo hagas, no vayas, quédate, ve a orar. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando el Espíritu Santo nos está comunicando? Cuando por dentro de nosotros se nos habla y se nos dice, no lo hagas, evítalo, evita el problema, mantente callado, haz silencio. ¿Cuántas veces le obedecemos nosotros al Espíritu Santo? Pero a lo mejor caemos y, vaya, eso no es malo. Seguro hemos visto las caricaturas y vemos a veces en las caricaturas que de un lado sale un ángel, del otro lado sale el demonio. Y del otro, de un lado el ángel le dice, no lo hagas. Y el demonio insiste. Y aunque eso no sucede así porque es una caricatura, en cierto sentido muchas veces cuando caemos o complacemos el pecado es porque hay una confrontación entre la fuerza del Espíritu Santo que quiere cambiar su vida, que quiere mantenerla firme bajo, en contra de las acciones de Satanás. Para terminar, hermanos, ¿cómo dividir al demonio? ¿Cómo hacer que el demonio se sienta perdido? Vuelvo y repito, contra sí mismo el demonio no va a ir en contra. Ahora, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Cuando estamos o nos sentimos tentados, cuando sabemos que vamos por un camino en donde podemos pecar, ¿por qué no decir una ejaculatoria, Espíritu Santo, por favor, ayúdame? El Espíritu Santo no lo va a abandonar. El Espíritu Santo le va a asistir, le va a acompañar, va a estar allí presente. Pero hay que invocarlo. Y hay algo a lo que el demonio le tiene bastante miedo. Y lo han dicho los santos, no lo digo yo, lo han dicho los santos, a la Santísima Virgen María. El mismo demonio le ha dicho a un exorcista, al padre Gabriel Amor, un sacerdote exorcista italiano, le preguntaron al sacerdote a qué es lo que el demonio más le tiene miedo. y el demonio le dijo al sacerdote a la oración que le hacen a esa mujer, a la Virgen María. vamos a pedir la intercesión de la Virgen. Y sobre todo, queridos hermanos, dejemos de tener miedo y dejemos de creer en las supersticiones que hay en la sociedad. porque la gente cuando tiene algo, cuando escucha un ruido en la casa, ni siquiera van al sacerdote, que el sacerdote me echa agua, que el sacerdote me limpie la casa. Pero entra el padre en la casa y encuentra una mata de sábila, encuentra una herradura, la señora con una pulserita babalao, verde con amarillo. Y entonces, ¿por qué el demonio ha cenido o vive en la casa? Por todas esas cosas supersticiosas que usted tiene en su casa. A lo mejor no las tiene, pero otros sí pueden tenerla. Y si usted ve en una casa esas cosas, evangelice, predíquele, háblele, dígale, no, eso no es cristiano, eso no es católico, no, es que me dijeron que es protección y me dijeron que pusiera estas maticas de no sé qué, nada, eso es superstición. Y el demonio, eso viene del demonio, y el demonio da, pero el demonio cobra, y cuando cobra, cobra muy caro. En cambio, Dios da, ¿y qué puede cobrar Dios? Que usted sea agradecido, que usted se convierta, que usted dé testimonio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que sea fiel testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos a Dios por la Iglesia, que también es perseguida bajo las malas acciones de Satanás. Diablo significa el que divide, el que separa, y él quiere separar la Iglesia, para que nosotros no nos dejemos dividir por Satanás, sino sintamos la fuerza del Espíritu Santo que nos hace mantenernos firmes en la fe, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. por tantos hombres que se dedican a practicar el mal, por aquellos que son discípulos de Satanás, por los brujos, los babalados. Encontramos muchas veces en ellos algunos que cambian, se convierten, y les cuesta mucho volver a la Iglesia, porque Satanás los tiene dominados, amarrados, pidamos al Señor para que la fuerza del Espíritu Santo prevalezca sobre ellos, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Asístenos, Padre bueno y misericordioso, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos, Señor, Señor, aumenta mi fe, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero, Amén. Junto a este altar vamos a presentar el pan y el vino. aquí estamos, aquí estamos, Señor, al frente de tu altar, hoy queremos que Tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre, que en la cruz, tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas, te ofrecemos, y en Ti creemos, te vamos a dar, todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda, queremos cambiar. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, complacido Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa, socorrer a los mortales con tu divinidad. Más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición. Por Cristo Señor nuestro, porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza, se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente de tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos, sangre de Cristo, protégenos, sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo auxiliar al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entese en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida. por la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio demos gracias. 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 Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias. María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaño siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.